por amigos enero 2 de el 2023 guau lo puedes creer espero que te haya pasado increíble prohibido olvidar y por eso traemos este vídeo aquí con el samsung galaxy s 21 efe un teléfono que es increíble muy bueno de bajo presupuesto pero con especificaciones de un gama alta y que vale la pena brutalmente hoy más que cuando salió vamos a recapitular rápidamente cuando salió este equipo salió en enero de el 2022 específicamente enero 4 así que ya estamos hablando de un año después cuánto costaba este equipo cuando salió bueno 699 dólares con una oferta de un certificado de regalo por 100 dólares que básicamente cuando pues aplicaba eso te estaba costando 599 cuánto vale este equipo al día de hoy un año después pues hay diferentes precios pero en amazon una versión catalogada como en excelentes condiciones lo estoy viendo por 299 dólares con 92 centavos de más está decirte que el enlace te lo voy a dar en la descripción del vídeo para que pongas tu orden de una vez y tomes ventaja definitivamente por 299 dólares este equipo es una ganga aún en su precio original de 599 era un súper teléfono y una súper compra porque bueno estamos hablando de un equipo que tiene un snapdragon 888 que te da vídeo frontal y trasero en 4k a 60 pero que más que más vamos a recapitular pues estamos hablando de una pantalla de 6.4 pulgadas con resolución de 1080 120 hertz de refresco de pantalla por supuesto los colores vibrantes muy bonitos en la pantalla típico de los teléfonos samsung android 12 cuando salió yo asumo que al día de hoy ya tiene android 13 con samsung ui 5 por otro lado en comparación con la primera versión del c20 efe que si trae acceso a tarjeta sd este no lo trae la memoria interna viene en 128 gigas con 6 gigas de ram 128 con 8 llegas de ram y se va hasta 256 con 8 gigas de ram así que por lo menos pues tenemos hasta 256 a nivel de las cámaras a 12 megapíxeles trasero el sensor principal otro de 8 megapíxeles con un telefoto y tenemos a 3x es un óptico luego 12 megapíxeles con un lente gran angular cámara frontal wow 32 megapíxeles y como dije anteriormente ambas cámaras trasera y delantera pueden darte grabación de vídeo hasta en 4k a 60 lo cual es increíble por dónde es que samsung logró recortar el precio de este equipo definitivamente que por el acabado físico es un teléfono que se ve y se siente plástico pero sin embargo tengo que decirte y quiero hacer un énfasis aquí para aquellos de ustedes que tal vez nunca lo compraron nunca lo han visto nunca lo han tocado el teléfono se siente agradable al toque se siente una sensación como acabado mate muy suave al toque no se siente barato de mala calidad pero pues definitivamente bajaron el costo ahí dándonos un teléfono con un acabado plástico trasero en vez de vidrio por otro lado me gusta el módulo de la cámara porque no es tan pronunciado y casi te da la impresión como si estuviese mezclado como si fuese parte de lo que es pues el cuerpo del teléfono como ustedes se han estado dando cuenta estoy pasándole ejemplos de fotos y vídeos y estos teléfonos realmente hacen muy buen trabajo con su hdr con sus colores muy vividos con su estabilización prácticamente al punto tal de que ya hoy en día con estos teléfonos tú grabas y es prácticamente no es necesario editar ni hacerle nada a los vídeos podrás perfectamente y subirlos directamente a youtube a las redes sociales así salidos de la cámara y te van a quedar bastante bien en términos de fotografía de día y de noche también muy impresionado el teléfono tiene su modo dedicado de nocturno tanto trasero como delantero hace buen trabajo y yo en desempeño pongo este equipo a la altura de una s21 ultra porque pues definitivamente comparten el mismo procesador no están a la altura en términos de acabado y por supuesto tampoco en términos de zoom óptico pero aquí es donde viene realmente la razón por la cual este equipo vale mucho la pena el día de hoy primero que todo que es una versión desbloqueada va a funcionar en en cualquier lugar por otro lado pues tienes un excelente procesador un snapdragon 888 5 nanómetros y al día de hoy en comparación con cuando salió por eso tengo que comprar al día de casi hasta mejor que comprarlo cuando salió porque ya ahora si vas a tener android 13 con el samsung 5 por otro lado una cosa que sí hay que destacar es que no tiene estabilización frontal cuando grabas en 4k 60 ahí es donde también hay un sacrificio en comparación con los modelos más caros como un s21 plus o un s21 ultra pero en 10 80 60 si tiene estabilización o en 10 80 a 30 así que usted busca un gimbal o lo montas en un trípode si quieres grabar en 4k 60 frontal o simplemente pues se hace tus blogs con la cámara frontal en 10 80 a 60 a 30 o lo volteas y grabas con la cámara trasera definitivamente que como dije anteriormente en términos de fotografía vídeo desempeño no hay nada para cuestionar nada para criticar en términos de calidad en la mano para mí se siente bien y total pues si le vas a poner un case al teléfono o una funda realmente pues a nadie se da cuenta si el acabado es plástico o si es de vivir y vidrio etcétera es un teléfono bastante liviano en la mano producto de su construcción las cámaras no sobresalen tanto así que definitivamente en términos de portabilidad es más fácil de llevar a que los teléfonos como un s21 ultra conclusiones finales amigos pues realmente al día de hoy un año después que este equipo ha salido pagar 299 dólares por este equipo un regalo total mil veces lo voy a recomendar por encima de cualquier teléfono nuevo gama media o gama baja de samsung o de cualquiera otra marca porque un año después todavía realmente un equipo es muy muy nuevo y lo más probable es que a nivel de batería estés encontrando una batería por lo menos de una diría yo de 90% para arriba en lo que es la vida que le queda de batería ha dicho se pasó para lo que se hacen la pregunta del teléfono renovado en amazon son teléfonos que las personas devolvieron porque no le gustaron o tal vez que se quedaron y no se vendieron no son teléfonos dañados ni nada por el estilo tienen la garantía de amazon y ellos te garantizan creo que hasta 90 días de devolución y por otro lado te garantizan que la batería va a venir de un 85 por ciento para arriba pero esto con un año de recién salido no creo que va a tener queja con la batería así que amigos a me despido con eso este era el a s21 efe después de un año de haber salido sigue siendo excelente compra mejor todavía al día de hoy que cuando salió y aprovecha la oferta de 299 el link en la descripción de el vídeo me sigues por instagram para que seas mi amigo más consultas y nos mataré con más chao chao